Enfrente, enfrente y brincando, 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 y brincando, brincando, brincando Todo el mundo con las manitas en arriba No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No, 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 el coco no, el coco no No te me subas, el coco no No te me subas, el coco no No, no, el coco no, el coco no El Amado, mi coche y el sonido ajustado Todo está preparado, el ritmo es bueno Chiquilla es la voluntad y eso hay que hacer Llámame más tarde, me encantaría Baby, me llamo más tarde que fiesta Salimos en la madrugada Bailando, gritando hasta el amanecer Baby, me llamo más tarde que fiesta Salimos en la madrugada Bailando, gritando hasta el amanecer Llegando, gritando hasta el amanecer Love with the cruising Love with the cruising Vámonos de fiesta, ¿verdad? Con lo que nos veis ¡Ánimo! Si tú, de conquistarte Después, te acuerdes Cuidemos, esto no va a suceder Ven y me llamo, tarde que empiezan Salimos en la barriada, bailando Gritando hasta el amanecer Ven y me llamo, tarde que empiezan Salimos en la barriada, bailando Gritando hasta el amanecer Los cuidas crucis Los cuidas crucis Salimos en la barriada, bailando 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 Vamos a continuar. 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 Vamos a continuar.